17 villaclareñas fueron reconocidas en la Plaza de la Revolución Ernesto Guevara por su trayectoria en su ámbito laboral y en la Federación de Mujeres Cubanas. Hoy siento gran orgullo y gran satisfacción de haber obtenido esta medalla del 23 de agosto porque me la ha otorgado la Organización de la Federación de Mujeres Cubanas por mi trabajo, por mi actitud, no solo ante la Federación sino ante la Revolución. Yo he sido una mujer que me he creado ante todas las dificultades que hoy por hoy me siento realizada y a la vez me siento complacida conmigo misma porque he visto que he sido capaz de hacer miles de cosas que quizás nunca en la vida pensé que las iba a hacer y las he hecho. Autoridades del territorio destacaron la entrega y dedicación de estas federadas. Bueno, para mí es muy grande. En mi trayectoria de federación yo nunca pensé que me fueran a reconocer mi trabajo pero me siento muy orgullosa de recibir esta condecoración y la sabré defender hasta el último de mi aliento. La Organización de la Mujer Cubana fue fundada y presidida hasta su partida física por Bill Mespin. Este 23 de agosto cumplirá 62 años de creada. Desde Villaclara, Lázaro Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.